¿Cómo mejorar las relaciones en el trabajo? Hoy en las tres claves para vivir mejor vamos a hablar de cómo mejorar las relaciones en el trabajo. Uno, va a ser muy importante hablar, pero ojo, hablar no es reprochar, echar las cosas en cara, dejarse llevar por toda esa pasión emocional y afectiva que hay en ese momento. Hablar tiene que ver también con separarse de esa relación imaginaria que tenemos con el otro, porque muchas veces en lugar de hablar lo que hacemos es construir la imagen y amplificarla para asegurar nuestras teorías o esa opinión que tenemos del otro, o eso afectivo que a veces lleva y devasta las relaciones. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta que nos vamos a unir para hacer un proyecto en común. Y claro, en muchas de las ocasiones lo que ocurre es que tenemos una relación imaginaria del otro. Entonces hablar nos va a ayudar a desenquistar ciertos afectos que muchas veces se han amplificado, se han magnificado por esa construcción imaginaria que hay un problema y uno aumenta e incrementa esa oscuridad en uno y cualquier cosa de la realidad es como que la utiliza, la amplifica para corroborar lo que piensa del otro. Entonces nos va a ayudar a desenquistar todo eso, poder poner en circulación y hablar, tomar reuniones, encontrar un momentito ahí para también quitarnos ciertos prejuicios que hay sobre la otra persona y no magnificarlos. ¿No les pasó alguna vez que a alguien le cayó fatal y que luego en la relación uno se dio cuenta que esa persona que te cae tan mal no te cae tan mal luego y que puedes establecer algún tipo de lazo con esa persona? A veces nuestra mirada nos engaña y nuestras sensaciones, nuestros sentidos. Y claro, es mejor trabajar la relación que no va a ser como uno piensa. Siempre tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar al otro, nos podemos apoyar en alguna situación. Por eso es mejor apartarse de los sentimientos comunes y apoyarse en la tarea. Porque el proyecto que nos une, esa cuestión de formar el grupo, nos va a proporcionar todos esos afectos, modalizarlos, civilizarlos y ponerlos en una tarea en común. Siempre hay alguna palabra que uno le pueda decir al otro, ¿no? Siempre hay algo que nos pueda unir, aunque seamos diferentes, para conseguir una meta en común. Así que seamos tolerantes. Dos. Tenemos que tener en cuenta que en todos nosotros hay una censura inconsciente. Y esto quiere decir que tenemos que sospechar cuando en las relaciones laborales hay un afecto muy intenso hacia una figura determinada, hacia un compañero o hacia el jefe, hacia la figura intermedia. Ahí podemos sospechar que tenemos que tener en cuenta que esa censura va a hacer que afectos en nosotros, deseos, hostilidades, porque en todas las personas hay celos, envidia, deseos prohibidos o deseos no reconocidos por nosotros, que en ciertas relaciones pueden acontecer y mi moral no permitirlo, se van a transformar. Hay mecanismos que transforman y los escenifican de otra manera. Entonces, una efectividad muy exagerada frente a una figura próxima. Nosotros en el trabajo tenemos que sospechar que tal vez es un desplazamiento, porque muchas veces en la figura del jefe se van a desplazar, que es la autoridad, esa relación ambivalente que hay con la figura paterna. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hay un afecto muy exagerado hay que revisar, no es el otro el que me lo produce a mí, es mi relación que yo tengo con el otro. Y claro, ahí recomendamos psicoanálisis, porque hay desplazamientos en los diferentes escenarios de nuestra vida que tal vez no corresponden exactamente a esa escena o se magnifican porque recuerdan a otras. Y claro, tenemos que tener en cuenta que hay sexualidad, y claro, hay relaciones en el trabajo. Y claro, frente a otras personas, pues muchas veces se van a despertar afectos que a veces son muy mal reconocidos en la persona. Son inconscientes, ¿no? Y tienen que ver con deseos, con eso, con envidia, hostilidad, egoísmo. Que claro, que una parte de nosotros, nuestra moral la rechaza, pero siempre va a salir transformado, por ejemplo, en una fijación hacia el otro, en un odio, en una hostilidad. Por eso es necesario apartarse de ciertos afectos y también tomar cierta distancia de esas situaciones. Pensar también que uno es actor de su propia vida. Entonces es como si representáramos un papel y también lo escenificáramos en ese lugar. Entonces, si uno puede transformar algo de sí mismo, también va a hacer que los otros actores modifiquen ciertos aspectos de uno y cambiar ese guión. Así que les recomiendo también que psicoanalicen esos afectos, ¿no? Que acudan a un psicoanalista para ayudarles a transformar esas posiciones que tienen frente a sí mismos, a sus deseos y frente a los otros. Caer en esa escalada afectiva, en ese contagio afectivo, es muy perjudicial. Mejor una separación a tiempo, separarse un poco de esa situación emocional tan fuerte y continuar cuando uno esté más calmado. Tres. Hay que sujetarse fuertemente a la realidad. No preocuparse, sino ocuparse de las cosas. Claro, muchas veces eso que le llama a uno pensar no es pensar. Es una erogenización del pensamiento, es darle vueltas a las cosas, es caer en esa fantasía y en ese gustito de la mente, ¿no? Aunque sea muy rechazado también, muy displacentero para la persona. Pero claro, te aparta de la realidad, te aparta de esos proyectos. Y el trabajo es una manera de apoyarte fuertemente en la realidad. Si no, es como si uno estuviera en diferentes lugares a la vez. Cuando está uno en su casa, está pensando en el trabajo. Cuando está en el trabajo, está pensando en los problemas que tiene en la casa o con las relaciones o cualquier otra cosa. Y nunca está donde tiene que estar. Así que céntrate, está en tu lugar de trabajo, si estás en el trabajo. Apártate de eso. Y si no, si no puedes solo, pues pide ayuda. Que con psicoanálisis se puede. Hay que establecer unos límites muy necesarios. Porque tal vez hay algo de la realidad que a uno le dificulta gestionar y mezcla escenarios. Y no se puede mezclar. El desorden es contrarrevolucionario.